Música Señores, un día más Un día más, un día menos en el barrio En esta oportunidad nos dirigimos al parque de las leyendas ¿A qué hora has salido? Sí, pero ya tenemos como 7 horas Tenemos como 7 horas rodando ya Estamos como que arrepintiendo Vamos a mostrar un poquito donde estamos Ahí está, se lleva en la cámara Ajá, en un rincón del Perú, motherfuckers No sé si nos vamos a vivir en este parque Muy tarde, ¿no? Calepa Vamos para el parque de la leyenda, motoco La leyenda, la leyenda Vamos para el parque de la leyenda Voy para el parque de la leyenda Illuminati ya no espero que me entiendas Este peludo es la jodienda Este peludo es la jodienda Jajaja Este peludo es la jodienda Vamos para el parque de la leyenda Vamos a cancelar ahorita para dar la entrada del parque Y ahí seguimos grabando Seguimos grabando Jajaja Jajaja Llegamos al parque Después de como de 4 horas de viaje ¿no? Como que todo lo... Noooo Ya en la mano Venga Jajaja Si cuajeras Jajaja Los locos ahí vacilando ¡Jajaja! Jajaja Jajaja ¿Cuál es la cascada? ¿Cuál es la cascada? ¿Qué es lo que pasa? Que nada más tenemos media hora para conocer el parque, mira ¡Hola! Hola amiguito Hay un show cordillera Aquí por acá, aquí por acá Auli ¿Están pequeñitos todos? Sí, tan chiquitos ¡Hola tigre! No se alcanza a ver bien Parecen unos gatitos Parecen unos gatitos Parecen unos miau miaus ¿Tu mamá va a estar mamado? ¿Estás cansado de estar cansado? Yo no sé tú, pero yo me cansé de estar cansado La culpa era el sistema Por lo que no he logrado De estar siempre drogado En mi cuarto encerrado Hoy quiero ser feliz Voy a escaparme a otro lado Dejar todo arreglado Y olvidar el pasado Hay tiempo para todo Es relativo y lo he contado Quiero ser recordado Como el que lo ha logrado Y que Dios me perdone Porque soy hijo del pecado ¡Todo el mundo deja sus iniciales! ¡Jajaja! 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 ¡En tres manos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Namoré sádico! ¡No me lloraré! ¡En tres manos! ¡Uuu! ¡Aceto! ¡Miren! 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 ¡Sí! ¡Es Juan de Luchy! ¡Jejeje! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah, Ué! ¡Calidad, hermano! ¡No tienes loco! ¡Primera vez que ver! ¡Jejeje! ¡Eso es en vivo, hermano! ¡En dos manos lo's ininflorando! ¿QUÉ? ¡Equítate, mira! Un Lobo del río, ¿no? Por eso tiene otro nombre ¡Hola Lobo! ¡Jejeje! Y allá hay un animal raro Mira, mira, por aquí, güame, mira, hola Jajaja, gírelo Sí, gírelo Mira, loco, vacilándose la llave Relajado, no te vayas, culero Mira, hermano ¡Hola! Y hay otro, hermano ¡Hola! ¡Hola! Yo te quedé chantado Grabar la cámara, mira ¿Cómo estás? ¿Estás triste ahí? ¿Cómo estás ese manito? Mira que Me encanta como se pone una cola, mano, mira hacia adelante Bien, sigo Como que... ¡Mira! Verga, esta calidad ¿Cómo se llama esto? Mira Mira, loco, mira, loco Verga, esta pa... ¿Estás papeado? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, manito! ¿El loco está papeado? Sí, loco, demasiado bonito, mira Dicen que, ¿no? Bueno, abullador rojo ¡Mira! ¡Mira! ¡Majua! Este también es raro, hermano, mira Sí, demasiado Yo, esto firmo del mono... Un guapo negro ¿Qué? ¿Es guapo? Hay un guapo, miren cómo se revisa la pierna Ah, tiene la pierna herida, hermano Me falta pelo Si me veas, está molestando, no lo voy a hacer No sé, también Ya lo sé Si ¡Hola, guapo! Wow, yo es más guapo. Te siento más de ti, ¿verdad? Ufff. Te siento que te abrime. Es como se agarra con la cola. Sí, mira, va. Un gran lote, ¿no? Porque cada uno le va a hacer una mierda, ¿verdad? Un gran lote. Espera. Es como las águias. Qué bonito, hermano. Y bien grandote, ¿verdad? No, no me da de sorprender. Mira como me mira. Hola. Y yo vine a un gran lote. Ellos creen que les vamos a dar comida, pero no tenemos ni para nosotros, ¿no? Ando, comodita mucho en el bar. Es demasiado brutal, ¿verdad? ¡Qué guacamayotas! Pero son bien grandes, yo pensé que eran como así chiquiticas. Me imagino que ya ese es una ya bastante mayor, digamos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¡Qué guacamayotas! ¡Qué guacamayotas! ¡Qué guacamayotas! Es como este tamaño, grandota. Sí, guacamayotas. Sí, guacamayotas. Sí, guacamayotas. No, no, no. Allá van a cerrar el parque y yo no me quiero ir, güey. Acabamos de llegar. Sí, guacamayotas. Ah, guacamayotas. Sí, guacamayotas. Se roban el show, man. Agarró algo, güey. Agarró algo? Agarró algo. Sí, yo. Me sirve la boca y se fue a pirado. Sí, guacamayotas. No, no. Qué espinas son esos monos, güey? Sí, güey. Me las preparan para mis trabajadas. Ah, le dan guayaba. Mandarina y lo que. Allá, mandarina y lo que. Es una vaina rara, pero conviven con los monos. Sí, guacamayotas. Mira, ahí hay otro, mira, ahí hay una chantana comiendo, son como esos hormigueros, hermano, o algo así. Ahí hay un chantana comiendo relajado, pero está muy lejos. Andamos para allá. No, pero mira, es que ahí hay más cosas, si gira todo. Vale, para allá. Vale, corre. Ah, por aquí hay un tigre, señor. Gracias. Cuando yo vine, por lo menos por aquí había un tigre. O sea, que es la segunda vez que tú vienes, yo siempre me la veo. Y hoy ya vi un pajarito. Pero no la vamos. No, vamos, pero es que es por otro lado que se parece mucho a él. Mira qué oro. Si logra, señor, no se ve la pasión. Me gusta cómo se brincan de un lado a otro. Mira que la llave. Y arriba. Sí. No tiene que quindar, ¿no? Ese es el pipí, hermano. Sí, yo también quiero ver a los tigres y a los leones y a todo eso. Antes de irme, no me quiero ver. ¿Ves lo comer, me lo escondemos? No, cuenta de los deseos. La gente lanza las tarjetas y lanza monedas y todo, supuestamente para pedir deseos. Porque tú eres loco. ¿Y si nos quedamos aquí? Nosotros lo que tenemos es que lanzar un imán con una cuerda. Tú eres loco. Mira la cantidad de tarjetas y créditos y todo eso. Y monedas y todo. Bueno, ¿y si buscamos maneras de agarrar una moneda de esas o qué sea? Eres marido, hay un poco de plata. Ahí tenemos el almuerzo. Ahí lo que limpian son los que se meten en el billete. Ahí en el lado de ahí no van. Pero ya pasamos. ¿Perdón? Pero ya pasamos. ¿Qué? Saludos, Juan. Vamos en el parque de las leyendas, señores. ¿Por qué? Porque somos leyendas, vivientes, inmortalizadas y enviadas al superespacio. ¡Despacio! ¡Efecto! ¡Eseguro! Materializando el futuro. El presente. Zona selva. Zona selva, costa sierra. ¡Wow, mío! Mira, un entorno de mentiras. El entorno de mentiras, señores. No, no. Ajá, por ahí está la... Escucha las guacamayas, hermano. Interesa. Esa es muy bueno aquí, verla es la es muy bueno. Hola, guacamayas. Aquí van a los guías allá. No, 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 no. Pero hay que correr porque ya se nos acaba el tiempo. super este es el esqueleto de un elefante grandisimo mira la ardilla son porque el tiempo es limitado señores pero estamos pasandola muy bien un toro blanco y negro el gin y el jam señores mira su triturota son como construcciones antiguas gampo uno puede entrar para allá yo entré por ahí si? si gampo uno se muestra por ahí y entra en un lado bueno gampo por ahí y es donde guardas el ascensor para ver abajo las mierdas esas que que te dije de tortura y miraslo para allá abajo? si gampo parecen como una como una especie de piramide incompleta no destruida en ruina mira las girafas manos y la cebra corre 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 esta demasiado brutal pero eres loco mira una girafota y una cebra ese es melman y marty mira como un bien rapidito mira como un bien rapidito hola esta 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 melman hola melman esta 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 ¡No! ¡Venga! Por eso hay que ver. ¡Muy envellao! ¡Elegante, dígame! ¡Sí! ¡Ale acercamiento, hermano! ¡Loco, está relajadísimo ahí! ¡Brutal, léal! ¡Y tira, guanco! ¡Coña! ¡Mira! ¡Brutal, hermano! ¡Ve, uno, dos, tres, cuatro! ¡No me encanta! ¡Ve, uno, dos, tres! ¡Ahí no me temprano! ¡Por la piscina ahí viene! ¡Sacar el documento a mamá acá! ¡Mira! ¡Seguro, estaba aliado! ¡Mmm, sí! ¡Más allá, vía! ¡Plan! ¡Loco, ahí en el agua! ¡Se metieron para el agua! Verga, calidado No, pero ese blanco está bien bonito Demasiado Demasiado bello, malo Majestuoso Es legal, yo Como un gatote Había un avestruz ¿Está molesto? ¿Está molesto? Quieres salir de aquí Había un avestruz Hola, ¿cómo estás? Quiero escapar Quieres salir de ahí No te digo Vámonos Vámonos ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Quiero tomar de arriba Así que no te voy a dar reja de puño, ¿cierto? ¿Está todo bien? Creo que está todo bien La cola es más gruesa que las patas Sí Bueno, ya están llamando ya diciendo que las personas tienen que dejar el parque Porque ya está tarde Pero yo no me quiero ir sin ver los pingüinos Si No me quiero ir a la puerta De una pequeña pingüina No me quiero ir a la roca No me quiero ir a la roca No me quiero ir a la roca Todavía no me quiero ir a la roca ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ya, pero espérate ¿Será que pongo el flash o no? Si, si Para la formación de mierda estaba salida Mira Mira por aquí Aquí se prende el flash Y está en la caída ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Chao! ¡Chao! Quita, güey ¡Pah! ¡Se lo matió! ¡Jajaja! ¡Te lo palito! ¡Lo palito! ¡Lo menos! ¡Mira! ¡Aquí no hay salida de ningún lado! ¡Qué horror! ¡Para tu miedo! ¡Sí, gaf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Dios chaval! ¡La hayas metido ¡Con el espejo! No, 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 no. No, 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 no. Por aquí, Juan. ¡Ay, no! No, mira, por aquí. Hola, amiguito. Algo me dice que es un círculo y ya. ¿Y tiramos o pasas en un solo punto, creo? Sí, no, yo creo que es solamente un círculo, pero los espejos confunden mucho. Ahorita me extrañé. La cuella abrí a su puerta. Ay no me quiero ir aquí El loco está cagado porque como yo me estrellé ahora El loco está muy cagado Y es que es como que choca con nada Para allá si se puede Es que en el fondo ya aquí Pero uno cree que es el fondo Corre, corre, fecha Ya, cuidado Ah no, ya me enredé Ya me volví a perder No sé dónde ni mierda Allá mano de frente Ah si Si se mira Es que allá de frente Mira imposible No mano mira Ya nos fuimos Hay que encontrar la salida si no Ah pero tú también te pierdes Hemos de conseguir la guía Porque si no No salimos nunca Ok, ¿cómo sabes ya de tanto no? Gracias Nos fuimos al parque señores La pasamos demasiado bien Si tienes algo que decir ¿Cómo la pasaste mano? Una experiencia de pinga Brutal ¿no? Claro, vamos a hablar Un de los cuernos del rock and roll O del heavy metal Nos fuimos del parque Fui a grabar listo pero Ya no vivimos nuestra aventura Demasiado Está bien chévere El parque de la leyenda Ciro Me gustó demasiado Y chao Chao